¿Cómo debemos limpiar los oídos de nuestro hurón? Bueno, como en otros animales que ya hemos hablado, en gatos, en perros, en conejos, la limpieza de los oídos de los hurones es algo muy importante. Los hurones son animales que tienden a hacer ácaros de los oídos, en los que si no se desparasita además es frecuente encontrar ácaros de los oídos y cuando tienen ácaros además producen un cerumen negruzco que les molesta mucho. Si alguno de vosotros ya tiene hurones, que seguro que sí, habéis visto los hurones, a veces se rascan impulsivamente los oídos y hay que limpiarlos con mucho cuidado. Nos hemos querido traer a un cachorrito, se llama Kinder, sí, que se me había olvidado, se llama Kinder y le vamos a limpiar los oídos en directo para que lo podáis ver. Es importante porque básicamente hay dos maneras de poder hacerlo. Cogemos el bastoncillo, lo ponemos sobre un poco de papel y lo impregnamos primero. Porque este sonido, este chorro directo contra el oído, pues bueno, al principio no les gusta nada, así que es mejor para arrancar que mojemos el bastoncillo, le ponemos aquí Leila, le sujetamos bien, del pliegue cutáneo del cuello es buena idea y la manera en que lo vamos a hacer es de arriba a abajo, como para casi todas las especies, de arriba a abajo para no dañar el tímpano. Bueno, veis que pone así un poco cara de molestia, pero no pasa absolutamente nada. Y fijaos, aquí podéis ver cómo sale, mira, os lo pongo con un fondo blanco para que lo veáis mejor, cómo sale el bastón lleno, lleno, lleno de cerumen. Bien, ¿cuál es la otra manera en la que lo podemos hacer? Bueno, pues cuando ya están más acostumbrados podemos coger directamente el producto y lo vamos a aplicar, aunque veis que le gusta menos, en el oído. Y directamente con, bueno, un poquito de papel, limpiaremos. Primero, fijaos cómo sale. Ya le podemos soltar, Leila, ya dejémosle tranquilo. Es importante que esta experiencia no sea traumática y como os digo, siempre tendremos unos premios preparados, te los dejo aquí Leila, para que le demos inmediatamente después y que el animal reciba una recompensa positiva de ese pequeño trauma que ha supuesto la limpieza de los oídos. Evidentemente, ni que decir, tiene que la limpieza de los oídos con productos específicos para los hurones. Están hechos a base de aceites esenciales que lo que van a hacer es refrescar y limpiar profundamente el oído y además hacer, pues, un medio interno en el oído en el que no pueda haber bacterias y que no pueda haber ácaros. El canal auditivo en los hurones hace una L, igual que en los perros y los gatos, para su correcta limpieza, limpiaremos siempre en la posición de arriba a abajo, en vertical. Nunca lo hagáis en horizontal y en dirección hacia el tímpano, nunca hacia adentro, siempre de arriba a abajo. De ese modo, cuando hace tope, paramos. Y así es la manera de prevenir que podáis hacer lesiones en el tímpano de los animales.